1, 2, 3 Ponle un caseta a la troca, esta pa' mi otra cerveza Ponle un caseta a la troca, esta pa' mi otra cerveza Esta carga la llegamos y apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana se acabará la pobreza De la sierra de Guerrero salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas por si algo se atravesaba En la troca habían clavado varios kilos de heroína Hubo la carga y la cara, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan al pasar una caseta Ya nos dio la de camino, sacate las escopetas Tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca los hombres se dan felicitaciones Dicen que por California se vio la troca ventana Que agarró la quince norte rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaban Pero no encontraron nada